Música, Zoom 95.5 Bienvenidos, muy buenas tardes, esto es en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas Estamos transmitiendo desde Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto También puede ver y escuchar esta transmisión a través de las redes sociales de Zoom 95, en su página de Facebook, en su canal de YouTube Y en la aplicación del TuneIn, también esta transmisión es compartida en mis redes sociales, en mi Facebook personal Aarón Tapia En la página de Facebook Aarón Tapia Periodista y en su, bueno, en el canal de YouTube Aarón Tapia Ya subimos hasta en la tarde, de manera ya segmentada por tema, los videos de la transmisión del día Los invito ahí a que se suscriba, que le dé like, perdón, que le dé clic a la campanita Para que les notifique cada vez que subamos algún video Y también que le dé like a la página de Facebook Aarón Tapia Periodista Para que siga ahí las publicaciones que hacemos a diario Y que también me siga en el Twitter, mi Twitter, arroba naranjero siete cinco Como ayer quedamos aquí con Reina Ide Ramírez, quedó muy formalmente Y bueno, aquí está cumpliendo Y nos vamos a hacer la parte número dos Con la plática, la charla está con Reina Ide Porque bueno, ayer veinte minutos pues no fueron suficientes Muy seguramente ahora ni los otros veinte que nos vamos a aventar A lo mejor tampoco van a ser suficientes Pero bueno, eso es mejor que cuarenta minutos son mejor que veinte No, Reina, este, gracias por estar acá de nueva cuenta Oye, cómo es lamentable, ¿no? Qué cosa tan espantosa lo sucedido ayer en Guaymas Ya esta pinche situación, ya, ya, eso ya, ya, ya está cabrón Ya rebasa todas las, este, todos los límites Fíjate, en Obregón, ya mataron a, hace unos meses a una persona dentro del, del, de los juzgados Ayer en, en, en Guaymas asesinan a tres personas Tiran una granada Por ahí una mujer, este, una feminista que estaba En una, en un evento de, bueno, era más bien una, una protesta, ¿no? Y le toca, hay una bala perdida, ¿no? De, 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 del, del fuego cruzado Y muere, lamentablemente Y dos personas más que mueren dentro del palacio De Guaymas A qué pinche grado se ha llegado Degradación más bien se ha llegado, ¿no? O sea, ya está ¿Qué tanto falta para que Hermosillo esté en la misma situación? También, pues, ¿no? O sea, ya estamos viendo Esto, esto está muy cerca, está desbordado, ¿no? Y, y, y bueno Eso, ninguna, o sea Vi que le contestaste Citaste el tuit del gobernador Donde se lamentaba de los hechos y condenaba y todo eso Y pues bien dices Pues no, es muy fácil aprender esos verbos Condenar y, y todo esto Y bueno, ¿y de qué sirve? Pues el, 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 el favorito de la Claudia Era lamento Condeno Con fuerza, ¿no? Y aventura Todos dicen condeno Ahí, ahí, ahí sí van a decir, ¿no? Los, 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 los Los, los delincuentes Los delincuentes O sea, pues es chingado O sea, deberían de, por lo menos, sí encontrar Este, yo sé que en ese momento Pues está bueno Que tanto puedes hacer De, de, de inmediato Pero Por lo menos encontrar otras palabras, ¿no? Sí, no ¿Cómo que repruebo? Pues sí, ya, ya no Pues si curioso estuviera Como funcionario político Ya no te corresponde Aunque te duela Aunque te conmueva Aunque Lo que, lo que esperan los ciudadanos de ti Son acciones Que resuelvas Que, que actúes Y, y pues que no Digo yo, si va a empezar Como la gobernadora Que ponía sus tweets De, de felicitaciones De esto, de aquello De que le duele De que le, se conduele Pero al final O las fotos cortando listones Sí, pues Ya nomás le faltan Las fotos cortando listones A durazo Desde, de, de Ahí lleva más o menos Y, o sea, uno esperaría La expectativa es mayor De los honorenses Porque él fue secretario De Seguridad Pública Sí Nacional Entonces, uno esperaría O los ciudadanos Esperarían Que, que, que hubiera llegado Con, con algo Más allá De lo que se le critica Al presidente Abrazos y balazos En vez de balazos En vez de balazos O una estrategia Bien definida Contra la inseguridad Pública Pues, pero no vemos No vemos algo así En, en Sonora Y, pues, ya está tan O sea, se dejó tanto Los últimos doce O los últimos doce Sexenios Y caer ahorita En, eh, está realmente Eh, pues, muy difícil La situación Yo comentaba Con alguien Hace, en una Ayer, ahora Temprano Que como, eh, veo De repente Las mismas acciones De, de padres En, en Durazo O sea, pero padre Pero ¿Ah, tú sí? A ver, ¿cómo en qué? En cuestión de seguridad O sea, hacer Eh, no hacía nada Pues todo, todo era así Caritas Ajá Me duele mucho Sí, me duele Estoy triste Pues los, eh Eso decía padres Presumen Los panistas Y padrecistas Que era el estado Más seguro El estado fronterizo Más seguro Ah, bueno Eso siempre lo ha presumido Todos Porque si lo comparas Con Tamaulipas Si lo comparas Con, con Chihuahua Si lo comparas Con, Baja California Pues obviamente Sonora es el más seguro Y no necesariamente Es el menos inseguro Más bien Más que más seguro Pero todos los gobernadores Han presumido Esa, esa condición Hasta el presidente Ahora Andrés Morel No, yo me refiero En el caso De que La diferencia Me decía la otra persona Es que ahora Está peor Que como lo agarró Padres Pues, o sea Padres La situación Seguridad En la cuestión De seguridad O sea No había Estaban las condiciones Eran distintas Hoy ya lleva Dos sexenios De dejadez Y un tercero Pues tiene que traer Mayor ingenio Mayor este Capacidad O No tanto recursos Mayor ingenio Para poder enfrentar Lo que nos pasa Y poder garantizar Un poco La seguridad De los sonorenses No sé cómo va a pasar ahí No, sí, muy lamentable Lamentable ¿Y Obregón? Pues Obregón ¿Cómo? No, y te vas Para el área acá De este Del norte Lo que es Caborca Cuando no es Caborca Es Obregón Es Guaymas Magdalena Nogal O sea, cuando no es uno Es el otro En altares No te puedes ni Cuidado Que te vean ahí Un forastero Porque eres carne Eres objetivo Un blanco ¿No? Para por lo menos Si te va bien Ser asaltado Hay lugares donde no se puede transitar Es muy complicado Pero bueno Pues lamentamos Ya estamos también como los políticos Lamentamos los hechos Ocurridos en Guaymas Y pues nos solidarizamos Con la gente caída Y nos indignan Por supuesto también Y bueno Pues un abrazo allá A las A los familiares De los De los Fallecidos Esperemos que se den resultados Rápidos Pronto Este Y que Bueno Pues paguen Quien tenga que pagar Pero Pero Que sean los verdaderos Ahora otra cosa Que yo tengo en contra De De Bueno Este es un hecho Mediático Porque pues Ya estamos totalmente Rebasados Han ocurrido Muchos hechos similares Matanzas Tenemos la de Bavispe Tenemos otras matanzas Y otras Hechos así De Igual De Indignantes Y de Y de Que azotan A la sociedad Tragedias Sonorense Que azotan A la sociedad Sonorense Y Y Y la fiscalía Por ejemplo Actúa solo En los casos Mediáticos Exacto Entonces Esa es otra Crítica Y que ahí También el gobernador Bueno Si sabes Corre muy fuerte El rumor De que Claudio Indira Contreras Se va a quedar Ahí Pues yo no creo Que se va a quedar Pues bueno Que va Se va A cumplir Los Los Este Le a cumplir Su periodo Que le faltan Seis años Hay que recordar Que los fiscales Son Son nueve años La señora lleva tres Y se va Pues sí Le tocaría todo el sexenio De Alfonso Brazo Por lo menos Bueno A lo que pinta Por lo menos Yo creo que la va a cambiar Dos, tres años Y debería Y no es como que Eso de la autonomía Pues es un Es una mentira Es algo que Que nos engañan Todos los gobernantes Pero Yo no creo que se va a quedar Primero porque la señora Tiene tanta impunidad Cubrió Cubrió pues Bueno, le van a dar el cónsul Ya viste Lo más probable es que El cónsul de Barcelona A Claudia Pavlovich Bueno, todavía no se va a dar Ya viste que Bueno, pero no le Ya viste Bueno, ya no lo negó Le preguntó a tu compañera Ahí de todos los días Sheila Rogel Está viendo cómo la acomoda El presidente Sí Porque no la niega Ni la niega Ni la desniega Pero está viendo Cómo lo acomoda Eso es lo más probable Entonces, ¿no? Cuando no quieres contestar Cuando dices Bueno, no, no te voy a responder Bueno, pues Los onoreces están esperando Que se vaya a la fiscal ¿Cómo lo van a hacer? Habría que verlo Pero sí Deberían de fijarse Responsabilidades Por lo menos Oye, por cierto Tú le dejaste un reportaje En tiempos de López Nogales A ver, cuéntanos Cómo estuvo esto Ella era Ministerio Público, ¿no? Claudiandira Era Ministerio Público Hace, pues En tiempos de López Nogales Y en ese tiempo Que fue una de mis De mis principales Razones para oponerme A que fuera nombrada fiscal O justificar Porque en los tiempos De López Nogales Ella era de las pocas Que veía asuntos de mujeres Supuestamente, ¿no? Entonces, cuando llega Uno de los hijos De López Nogales Agrede en un bar A unas alumnas Ah, sí, en un antro Es cierto A unas muchachas A unas estudiantes De la Universidad Quino Que las baña con cerveza Las bañó con cerveza Y las empujó Y una dice que le pegó Y etcétera, ¿no? Entonces, pero estas muchachas Que por cierto llegó Fue un escandalazo Que llegó El municipio Bueno, fue un escandalazo tapado Porque Sí, no, pero en su No, ahí, ahí Lo que vivió la gente Ah, en el lugar, sí Sí, porque el gobierno Era panista Era, ¿quién estaba? ¿Burques? Pancho Burques Era Burques Bueno, era gobierno panista ¿No? El primer sexenio creo Un enfrentamiento Que dicen los que estuvieron ahí Casi se encañonaron Y cosas de esas Así es Bueno, y luego tú le diste Seguimiento a ese caso Pues yo cuando me entero del caso Ah, pero sí, creo que sí Se lo llevan, ¿no? ¿O no? Ah, no, no es cierto Ellos van y ponen la denuncia Se lo llevan los estatales Sí, los estatales Porque lo rescatan del lugar La judicial del estado, sí Y luego ellas van y ponen la denuncia ¿Verdad? Y ellas van y ponen denuncia A ver, ¿y ahí? Y las muchachas van y ponen denuncia Y bueno, para eso estaba todo tapado Como siempre los medios Todos pagados No sacaban nada ¿Tú dónde estabas? ¿Y parcial? Yo creo que ya estaba en reforma En reforma Y fui a la universidad de Aquino Porque me dijeron Lo único que te podemos decir Es que son de la universidad de Aquino ¿Quién te dijo eso? Y fui a la universidad de Aquino Pues ahí entre mis contactos Ah, ok Y llegué a la universidad de Aquino Y anduve alumna por alumna Hasta que las encontré Entonces ¿Cuándo te vas a quedar? No, qué tal Encontré a las muchachitas Y dijeron, pues sí Sí, sí pusimos denuncias Así pasó Esto pasó Y muy valientes, ¿no? O la valentía de la juventud Sí Y no había redes sociales Y no había redes Y sí Y a nosotros Nos hizo esto Nos hizo lo otro Bueno Entonces yo publicé una nota En reforma Una nota Pues sí salió pequeña Pero salió, ¿no? ¿Y la nota qué era? Pues era Pero fuiste a entrevistar también En ese momento Ah, fui a buscar a la fiscal Bueno, era MP en ese momento La MP En ese entonces MP Fui Y Ah, bueno Fui antes y fui después Primero fui y me dijo No, aquí no vino nadie Aquí no han presentado nada O sea, la hoy fiscal La hoy fiscal Me negó que alguien Que hubiera una denuncia Pero cómo si me dicen Aquí O sea, dicen que pusieron No, aquí no vino nadie Pues no sé De qué estás hablando Aquí no ¿Verdad que no han venido? Le decía a los A los de acuerdo Y pues dije Bueno, fue así como Me fui a la quino A buscar a las muchachas Y entonces regreso con ella Le dije Sí, hay una denuncia Es este número Y ya no Y ya no Ya ella ya no me contestó Y le digo Pues Y creo que en algún momento Le comenté que Como era Pues ella era mujer Usted es mujer ¿Cómo es posible Que defienda al hijo Al gobernador Por ser el hijo Al gobernador, ¿no? Y Y bueno Pues todos sabemos Para nadie Es un secreto Que las cuotas de poder Que la que mucha de esta gente Llega por favores Por Estaba ahí Y de hecho A tener favores Pagar este tipo de favores Es como los ha llevado A encumbrarse En ciertos puestos ¿No? Sí Entonces Ella Antepone la ética Antepone los valores Su trayectoria Es dentro de la procuraduría Así es O en fiscalía Y fue creciendo Se fue Este Y recuerdo que cuando Este Pues estaba en la terna Ahí Que era Para Para ser La nombraron Fiscal de mujeres O sea ¿Cómo es posible? Y bueno Una de las cuestiones Que se le resaltaba Era precisamente Ese que tenía Toda una Que conocía bien De todos los De la fiscalía Y que Pues Para mí Bueno Yo creo que ese Es un demérito ¿No? O sea Es lo contrario Porque si El estatus quo Tuvo hacerte crecer En el estatus quo De lo que han sido Las procururías Y fiscalías Así es En este país Que vemos Además Estamos viendo En qué degradación está Entonces Ah Entonces ¿Cómo puede ser lo óptimo? Y bueno Y ahí está la señora ¿No? Ahora Sale el gobernador A decir Que están investigando El cártel inmobiliario Y tú dices Ay Con la que pateó Tres años el bote Exacto Con ese asunto El cártel inmobiliario Porque quien hizo Ahora hay cosas más graves Quien inició Esa investigación Es este Rodolfo Montedioca El anterior ¿No? Este Y que Manda Lo que Bueno Es lo que Es lo que Dice ahí Jorge Morales En su investigación Periodística Que Manda Este Jala O sea Requiere como indiciado Al Que en ese momento Era el secretario de gobierno Miguel Ajá Y que por ahí Se viene La renuncia Ya después de De Rodolfo Montedioca ¿No? Por esta investigación Y entonces ya entra la señora Y pues ya No existen O sea No hay avances Hasta ahora que el gobernador Dice Pero tengo Pero por ahí Una fuente me dice Que todo Ese expediente De todo Ya se fue a la fiscalía Anticorrupción ¿Qué quiere decir eso? Que no hay confianza Entonces En la fiscal ¿No? Pero es que Supuestamente la fiscalía Anticorrupción Depende también de la fiscalía Bueno Supuestamente Pero Bueno Ahí ya pudieron Ya pusieron algo Sí orgánicamente No en la Pero siempre se ha manejado Como Que yo tampoco confío En el nuevo Constitucionalmente Sí Pero siempre se ha manejado Supuestamente como autónomo Yo no confío en el nuevo fiscal ¿Por qué? Por lo que dijo al principio Gracias Clave Vendira Por ponerme aquí O sea ¿Cómo? O sea Eso de guardar las formas No lo puso ella No lo puso Eso es En la oficialidad El señor viene Ahí Está ahí Porque Adolfo Salazar Y este Que es el consejero jurídico del estado Y el contralor Memo Noriega Son los que lo pusieron ahí Fueron los que cabellaron Los que movieron todo Para que estuviera ahí Rodolfo Digo Rogelio López Ya lo conocías Es del grupo este De los ex honoros ciudadanos Era asesor De Audra Silvia Espinosa Entonces tú tampoco confías Entonces va a valer más esto Para ti No va a llegar a ningún Yo no veo que esa fiscalía anticorrupción Vaya Primero porque no se Porque no se ponen a las personas En función de su calidad O su De su profesionalismo Pero Pero si el Si es la voluntad del gobernador ¿Crees que Que el Se van a hacer locos o Van a tener que mostrar resultados Si el gobernador quiere Tú sabes cómo se mueve esto Bueno Si el gobernador quiere Es que ese es otro punto Que a mí Tienes calor Vamos a prender el aire A mí también me preocupa ese punto Porque si el gobernador quiere Significa que pueden venir actos De ¿Cómo se dice? De ¿De qué? De De venganzas Ah Entonces si los agarra Si no los agarra Porque no quiere Si los agarra por actos De venganza No, no, no Te digo que ya estás como el doctor Luis Marcos Que le mando saludos Pueden venir actos Pues ve lo que pasó en Nogales ¿Qué acaba de pasar en Nogales? ¿Qué pasó? No sé Que le pusieron unos cohetes Allí al Al pompa Al ¿Cómo se llama? Ah, este Humberto Robles Pompa El buitre Afuera de su casa Y Le pusieron Le acaba de pasar eso Es de los principales Ahí Según lo que Lo que está en la Capeta de investigación Este Son de los principales Investigados Le pusieron a quemar Unos cohetes ahí Afuera de su casa Hace poco Y salen los Y los otros Iban cuidados Por protección civil O sea Los que fueron a poner los cohetes Y el otro Hay un día Andan por ahí un video Protección civil del estado O del municipio Entonces Y le preguntan los vecinos Se oye ahí Que alguien grita ¿Y por qué estás aquí Tirando cohetes? Yo supongo que es él Y luego se oye otro Que le dice ¿Y con qué permiso Vienen aquí a A tronar cohetes Aquí a esta colonia? Entonces O sea Si van a empezar Con ese tipo De cosas De Pues no sé De venganzas O de O de cobrar Como la gobernadora Cobrando Afrontas personales Como la Claudia Pavlovich Van a empezar A Ah bien Me voy a Voy a actuar Todo el peso de la ley Contra este Porque este me hizo Esto en la campaña Pero entonces No va a buscar justicia Y tampoco va a buscar Ir contra la impunidad Pero eso ya es una suposición Que tú estás haciendo Pues si estoy viendo Lo que pasa en Nogales Y Pero bueno Ese es otro caso Viene Por lo que dice Será personal Del municipal Digo Hay que ver Si esto va a funcionar Si esto se va a llegar Si de verdad Se va a investigar A fondo Y si Y si Y si va a haber Consecuencias Hay que ver acciones Que es muy claro Que hay un Que es sistemático Ese Esa corrupción De ese cartel inmobiliario Que es transeccional Lo es Te dan La voluntad Del gobernador De jalar el hilo Jalar jalar Y porque va a llegar Hasta Otros exenios Y otros poderes Este Que va a pasar ahí Pues apenas Que el gobernador Diga una cosa Porque yo le he preguntado Algunas cosas ya Y apenas De que el gobernador Diga unas cosas Y haga otras O no te quiera decir todo Entiendo que no se puede decir todo De lo que va a decir Menos a ti Menos a ti Las estrategias Pero Pero si uno se daba Dando más o menos cuenta Si realmente Va encaminado A querer hacer una justicia O a querer componer Algunas cosas Ya le preguntaba yo De lo de padres Y él como que Que lo juzgue la sociedad Pues la sociedad Eso te dijo Cuando le pregunté De que andaba Ya queriendo salir A lo público Pues si La sociedad Se va a encargar De Bueno Pero tampoco El gobernador No debería De A ver Hay que ver Nos gustó No reina Los derechos políticos De Guillermo Padrés Son Tienen sus derechos políticos Porque están dormidos Los casos Las demandas Bueno Porque hay impunidad Este ¿Cuáles demandas? Pues si Le hicieron con las patas Ya se quitó Algunos Bastantes Hay una dormida En el pan Porque le garantiza Sus derechos políticos Ah bueno Pero eso ¿Y el gobernador Ahí qué va a hacer? ¿Por qué se va a meter ahí? No en eso no En la otra ¿Por qué no recupera Lo que se robó? Pues ¿Por qué no lo recupera? Porque Si ya fueron Acuérdate que no se puede volver A juzgar Un 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 delito En No pero O un supuesto delito Por lo de los uniformes Por lo que se desvió ahí Sí Bueno era Sobre delincuencia organizada Acuérdate Y todo eso se cayó Pero porque era todo En función de lo de los uniformes Que también fue un megafraude Y ahí tuvo socios muy importantes Que ¿Cómo quiénes? Que sacaron todo el dinero Pues ahí lo dice la investigación Mario Aguirre Que también está metido El empresario Y otros Pero en ese punto Es que está medio complicado No complicado Sino O sea Lo lograron agarrar Por ese punto Y eso porque los bristas Y lo otro Armaron la Ahorita está llegando Sobre evasión fiscal Sí Pero Pero no fue la única El único delito Que cometió Está lo de la tortura Que también está dormido Con la fiscal Exactamente O sea La fiscal no ha hecho Absolutamente nada Y ya se acabó Y ya se acabó el sexenio La tortura A Gisela Peraza La tortura ¿Te acuerdas que había una Es más Debe estar ahí la orden de aprehensión Para Agustín Rodríguez ¿Te acuerdas? Porque precisamente también Rodolfo Montes de Oca Giró esa Del desafuero Sí Pidió el desafuero Y porque ya tenía La orden de aprehensión Y solicitaron el desafuero Bueno No se dio Ya sabes Porque eso es Empujar un elefante riumático Si no va a haber ganancia política Para quienes Pretenden el desafuero No se va a dar No se dio No se va a llevar a pleno Salió el hombre Y está ahí Y la fiscal no ha movido Y dónde está Ajá Que ha pasado con la Con la orden de aprehensión Contra Agustín Rodríguez Y contra otros Y ahí anda toda madre El vato y moviendo Moviendo las aguas O sea realmente no Es como que la fiscalía Ha hecho Tú dijiste que tenía Que Agustín Rodríguez Tenía gente en este gobierno ¿Quiénes son esa gente? En la mañanera lo dijiste Ah sí Al presidente Bueno Lo que yo le dije al presidente Fue justamente a raíz de Que Alfonso Durazo Empezó a recoger Cascajo Como diría él mismo De todos Bueno Hay que entender Que los padrecistas Y los Y priistas corruptos Son muy buenos Para ubicarse Para moverse Para encaramarse Y subirse Al poder Bueno Entonces ellos son buenos Para llegar Y logran llegar Incluso por eso Hay mucho descontento También entre la 4T Porque ellos no Guardan las formas O qué sé yo Y no llegan Hay muchos que no han podido llegar Y incluso siendo más capaces Le dan Le están dando los lugares A la gente Pues oportunista Que logró acolarse Entre estos Que yo mencionaba Y de los que me han llegado A mí Que háblale Frente al micrófono Es de la Mencionaba yo A la de Directora de Colas Que por cierto Me dicen que ahí sigue Cristina Caballero Caballero Ah que tiene una denuncia Por fraude Ah también tiene una denuncia En el instituto Bueno es un Tiene varias Decreto educativo Sí Ella estuvo en el crédito Un fraude perpetuado Cuando? 2012? 2013? Ese es del 2012 Pero hay varias Ese fraude Hace cuenta que En el tiempo de padres Desmantelaron Todas las dependencias Y una de Y como el señor Se dedicaba a hacer sus Él ahí arriba Padres Entonces todos Por ejemplo Había un dicho ahí Si este roba El otro roba Y robaban Todos robaban O sea era como una cadenita Es como era la manzana podrida Y hundió por todos lados Entonces cada quien robaba Desde su dependencia Lo que podía Una de esas Fíjate algo tan noble Como el crédito educativo Llegar y Y simular que Alguien Que daban créditos Y estos créditos No se Se los embolsaban O sea con nombres Ficticios Con nombres O con nombres reales De familiares Y de gente cercana De ellos Entonces así era Como sacaban créditos Entonces hubo denuncias Porque incluso hubo gente Que no recibía sus créditos O sea se acabaron Hubo por ahí Por ejemplo Una de las del crédito educativo Se llevaba el jardinero A su casa Se llevaba O sea Hacían cosas Que tú dices ¿Y ella qué era? Cristina Caballero La actual directora De alcoholes De estado ¿Qué cargo tenía? Tenía No me acuerdo exactamente El puesto que tenía Pero era parte De los que repartían Ahí los créditos Y ella era Y otros Creo que son como Otros dos o tres Los que tienen Están involucrados Y esa denuncia Está dormida También Sabrá de ellos Si ya se sobreselló Porque no han podido Decirlo Y nadie te buscó Para Oye Reina Tratarte de explicar Algo sobre esa denuncia ¿O qué? No, no, no Del gobierno Alrededor Y ellos Hacían la corrupción Para abajo Entonces De estas personas Pues tienen sus grupos De gente que protegeron Pero dime No, di nombres Pues así ¿Qué chiste? Que nomás digas No, que tenían Nos quedan dos minutos Ándale, mira Pues ya se acabó Mira, y no hablamos De lo que yo quería A ver, habla De lo que querías Vas a decir nombres O no Si quieres decir Y luego hablas Me hubiera traído La lista de los nombres Que me pasaron De los que te acuerdas Así rápido Y luego ya dices Lo que querías hablar Que no sé qué Es el de la señora ¿Qué señora? Cristina Caballero Los otros no me los O sea Los tengo Porque me los Después me buscaron Para mandarme cosas De otros fraudes Que ella hizo En otras áreas La misma En otras áreas O sea, la directora De alcohol es del estado Hay una nota por ahí Por ahí en Facebook Que me pasaron también De ella misma Entonces si Si Durazo Está haciendo eso Yo lo que Yo le decía al presidente O sea, esta gente Se va a empoderar Como se va a empoderar La Lola En seguridad pública Y van a Y van a Agarrar Como se empoderó Por ejemplo El Pato También en En seguridad pública Entonces empiezan A hacer lazos Y al rato ¿Cómo los vas a Teniendo ellos Sus propios Lazos? Es que los políticos Son así Tejen sus redes Y de protección Y al final Pues no les puedes hacer nada Porque siempre hay alguien Que los está protegiendo En alguna dependencia En algún área Y sale Y sigue la impunidad Y no se va a hacer nada Entonces ¿Quién está cooperando con esto? ¿Quién está haciendo esto Cuando tiene la oportunidad De cambiarlo De cambiar las formas Porque se supone Que es un nuevo partido? Durazo ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? Porque está gobernando Con esta gente Que la trae arrastrando Desde el 18 No es ahora O sea Ahí trae a la secretaria También es otro Que le decía yo Al presidente La secretaria De turismo Y abiertamente Padrecista Cuando yo le pregunté A Durazo Oiga pero Salida es padrecista Lo que me dijo Pues sí O sea pues sí O sea como diciéndome Pues sí O sea no sé La ocupo La tengo Aquí está O sea reconozco Que es padrecista Ramón Corral En una entrevista De un señor Ahí que mejor No lo voy a nombrar Porque se me va a revolver El estómago Pero le dicen El maestro Le dice Pero bueno Le dijo Que Ramón Corral Le dijo Que en esa entrevista Que Guillermo El mismo Guillermo Padres Le había comentado Así en lo privado Fíjate que mi totero Ramón Corral Ventilando las pláticas De lo privado Que este Que Guillermo Padres Le confesó Que sí que había ayudado En la campaña Ahora el dos mil veintiuno Y que hasta con dinero Para hacer Para la reelección De ese líder Ajá Y de todas maneras Se la pelaron No sirvió de nada Y fíjate que Guillermo Padres Si algo Para algo es bueno Es para la operación electoral No ha perdido Una sola elección La operación electoral Así es Pero bueno Ni una sola ha perdido Él 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 como candidato Pero a ver conlo ahorita Y verás si no pierde No ahorita no Pues no Pues ya Ya este Y ahora sí Pues ni eso le sirvió Es muy bueno orador Porque lo jalaban Los otros gobernadores A otros estados A hacer discursos De campaña Que desastre De este Tenían un grupo De Célida Cómo lo vería Que ni con toda esa ola Ni con toda la marca De Morena Que per se es López Obrador Ni con eso Pudo ganar Imagínate Qué tan O sea Y aquí los medios En su trienio Calladito la boca Todo era muy bonito Con Célida De chingada Sí porque están Con el que te da Y entonces ¿De qué sirve también De que le estés metiendo Tanta lana a los medios? Ahí está el ejemplo O sea Célida Tenía A todos los medios Los tenía Bueno al 98% Pues de los medios Pero no es tiempo Pero no es tiempo De que los padrecistas Se recuperen Si algo Algo que por lo que perdió Célida Muy importante Es porque tiene La marca padrecista Muy arraigada Bueno pero no hubiera ganado Entonces desde un principio El 2018 Fue por su pésimo gobierno Ganó el 2018 Por el pésimo gobierno Lleno de simulaciones Y por también Por lo burda Que eran sus declaraciones Y por cívica Lo que dijo De las mujeres Era muy cívica también Es mi amigo Y ojalá Y pobrecito de ti Que estabas en la cárcel Y claro Le dieron una carga Eso también contó Pero creo que no es Lo más así Lo que más pesó O sea todo en su conjunto Fue llevando la Todo en conjunto Pero eso pesó mucho Bueno ya está el Puma aquí Espero que nos quieren mandar a corte Reina muchísimas gracias ¿Hablaste lo que querías hablar? No pues no Bueno ¿Cuándo te vas? El lunes En diciembre que vuelvas En diciembre hablamos del presidente Y es más Alguna llamadita ahí en México Este Cuando estés allá Y haces la colaboración Acá por teléfono Ah bueno Para que hable lo que querías hablar Para decirle a la gente Gente ustedes saben que yo No soy grosera con el presidente Bueno bueno De los buenos sonolentes Es muy necia nomás Pero sí es cierto No eres irrespetuosa No eres muy necia Y quieres decir Pero dígame presidente Pero bueno A ver Dizaldo Castro La periodista que tiene Que tiene más producto aviar Que los que se prostituyen Con convenio con los gobiernos En turno O sea La reina que es la que tiene más Producto aviar O sea más Producto de gallina Pues no Héctor Yomas dice Se acabó la semana Y no llegó Renato Y yo Que es la otra Héctor Dije la próxima semana Para la próxima semana Vamos a A inicios Vamos a empezar A dar lata Y este Para que venga Bueno hay más comentarios Ahorita los leo Muchas gracias Reina Gracias a todos Mucho éxito Y como siempre Esto es en la radio Con Aarun Tapia No son relaciones públicas Es periodismo Sin tapujos Ni mordazas Regresamos en tres minutos Ya está lista La mesa de análisis Con Luis Cházaro Y Alan Castro Regresamos No son relaciones públicas